listísimo, mis queridos socios ¿cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida esta noche, gracias a cada uno de ustedes que ya están listos con nosotros si tú estás interesado en que alguna persona conozca la información de Manatec, comparte el link que está en Facebook para que más personas puedan escuchar y bueno, si tienes a alguien un poco más personalizado, mándales la liga de Zoom para que se puedan conectar, los estamos admitiendo y puedan conectarse en vivo, en cualquiera de las dos plataformas está bien, es lo mismo, estamos transmitiendo en vivo en ambas pero es muy importante pues que hagamos llegar el mensaje a tantas personas que están buscando mejorías en su salud tanto física, emocional y financiera, así es que gracias a todos ustedes que ya están aquí listísimos y bueno, varios anuncios, el primero, recordemos que tenemos el cierre del periodo oficial fue el día de hoy pero tú tienes todavía hasta el día de mañana y pasado para hacer tu cierre de compras para rango, así es que hazlo por favor que no se te que no se te pase no lo dejes pasar, tenés todavía dos días acuerda que febrero es un mes cortito por esta razón se está haciendo esta extensión, vale mucho la pena aprovecharla Manateca hace movimientos muy importantes para poder permitir este este beneficio, así es que no lo dejes pasar por favor y el próximo lunes todos los que se van a Cozumel felicidades, el lunes viajan hola Jessy cómo estás preciosa excelente noche para ti también así es que bueno pues aprovechen al máximo esta semanita de trabajo háganla rendir mucho pues para que se vayan tranquilos y pues puedan descansar unos días felicidades a todos los que se van a Cozumel y el día jueves tenemos un Zoom para entrenamiento también aquí por por Facebook Live y por Zoom vamos a darle de importancia a nuestro sistema respiratorio y recordarles también que ya llega este miércoles hola Nelly cómo estás buenas noches ya llega este miércoles a estar a estar un productazo diseñado por el sistema de defensa lo tenemos disponible ya el miércoles a partir de las 9 de la mañana ya lo puedes adquirir entonces está súper atento con eso tenemos varias llegadas más en estos días pero no quiero confirmárselas hasta que ya me den el player oficial les podré avisar Marta Dávila cómo estás Rosalinda cómo estás Saraid cómo estás preciosa muy buenas noches bienvenidos Gloria Clemen cómo estás hermosa buenas noches bienvenido bienvenida gracias a cada uno de ustedes bueno vamos a comenzar con un breve resumen si tú estás aquí por primera vez me da muchísimo gusto y te damos la más cordial bienvenida es más si hay alguien nuevecito recién ingresado o invitado déjenme los comentarios o pónganmelo aquí en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook para darle la bienvenida y que sepan cómo Manatec y cómo la familia Manatec les da la más cordial bienvenida a todos nuestros invitados nuevos Mauro cómo estás Ceci buenas noches bienvenida qué gusto saludarte gusto mi querido Mauro cómo estás hasta Michoacán Ceci Mauro se van al viaje se van a Cozumel así es que bueno pues este lunes parten ya así es que listísimos con todo Ángeles cómo estás buenas noches bienvenida a quien tengo acá Reina Guadalupe cómo están buenas noches quién más alguien más se va al viaje a ver pónganme aquí en los chats quién más se va al viaje por favor para ir viendo bueno vamos a hacer un pequeño resumen yo soy Lilibert Paniagua capacitadora oficial de producto de Manatec para mí es un placer compartir esta información contigo y te quiero platicar de nuestra ciencia fíjate que desde hace casi 40 años pues he empezado a indagar e indagar y a buscar y estar como ambiciosamente en gloria saludos ah dice Gloria yo en la maleta Doris dice yo ya preparada felicidades con el triquini ellas saben que son este qué es el triquini lente sombrero y chanclas no nada más así es que ya saben ya saben Malca cómo estás buenas noches bienvenido bienvenida así es que bueno desde hace 40 años se ha estado como en la búsqueda de de qué está pasando por qué estamos todavía con más afecciones de salud menos afecciones nutricional perdón menos más necesidades nutricionales y menos apoyos reales que que pues nos estén favoreciendo al cuerpo ¿no? y entonces qué está pasando en el organismo que estamos súper súper deficientes y entonces desde hace 40 años para acá se empiezan a pues a dar cuenta que hay deficiencias importantísimas en el cuerpo y que estas deficiencias importantísimas tienen que ver con nuestra nutrición tiene que ver con la forma en que estamos comiendo tiene que ver con la manera Emanuel ¿cómo estás? mi corazón Rosario Maya ¿cómo estás? tiene que ver con nuestra nutrición tiene que ver con nuestra nuestro estilo de vida y a veces no entendemos propiamente qué está pasando pero hace 40 años empezamos como a indagar y bueno muchos científicos lo empiezan a hacer y hacen el descubrimiento de una cosa asombrosa que es justamente los gliconutrientes los gliconutrientes que son unas estructuras que deben estar o deberían Jersey ¿cómo estás? deberían estar en nuestra dieta deberían estar en nuestra comida diaria pero que el paso del tiempo por los tipos de cultivo por la manera de alimentarnos por el exceso de comida procesada por la deficiencia de alimentos naturales evidentemente hemos los hemos degradado les hemos perdido calidad y les hemos bajado la cantidad entonces esto como consecuencia pues nos ha traído deficiencias importantes en muchos sentidos pero evidentemente como adultos pues lo vamos sintiendo un poco más ¿no? o sea como adultos decimos híjole yo sí ya ahora me canso horrible yo antes no y vamos presentando diferentes afecciones de salud que nos van como demostrando que necesitamos ayuditas y a veces hasta que no llegamos a esta sensación es cuando buscamos realmente hacer un cambio ¿no? pero la gran mayoría de las veces y qué ajena cómo estás preciosa la mayoría de las veces la realidad es que estamos pues desde niños generando deficiencias que no nos damos cuenta y desde ahí comenzamos con los buenos hábitos desde ahí comenzamos con el buen estilo de vida Guillermo ¿cómo estás? un abrazo amigo y es donde ahí comenzamos con nuestros cambios de hábitos entonces o nuestros o inculcarnos estos hábitos la ciencia de la gliconutrición le ha dado la vuelta al mundo y miles de personas han estado buscando beneficios importantes tal es el caso que hoy cada vez les puedo garantizar que a ustedes cada día más personas se les acercan a pedirles ayuda a pedirles informes a pedirles algo les dicen dame algo Ceci ¿cómo estás? buenas noches les dicen dame algo para sentirme bien porque me siento muy mal muy mal siempre estoy mal me siento cansado me siento de malas me siento enfermo bueno pues es que justo es lo que estamos pasando actualmente así es que bueno bienvenidos a los que se están conectando ahorita y aparte estamos en Facebook por si quieres compartir la liga este es mi perfil de Manatec para que lo puedas compartir con otras personas y puedas enviar la liga o etiquetar personas en la transmisión para que lo puedan ver y bien así también pues Manatec descubre la importancia de los glicanos por supuesto con una serie de científicos que se encargaron de elaborar una serie de investigaciones y hoy por hoy estudios clínicos que avalan la eficacia de los glicanos la importancia que estos tienen en el cuerpo y lo necesarios que son porque nos olvidamos de que los glicanos son necesarios o sea creemos que son como opciones ¿no? es como de ay ojalá me los pudiera comprar o ojalá me los pudiera tomar pues no son opcionales resulta que el cuerpo sí los requiere entonces justo vamos a a platicar un poquito de eso pero bueno vamos a hablar de un tema que tengo para ustedes el día de hoy y es la importancia que estamos teniendo o la importancia que debemos tomar en la nutrición de los niños y adolescentes porque no podemos olvidar pero estos niños y adolescentes son el futuro y que si nosotros garantizamos una niñez nutrida vamos a garantizar una adultez nutrida podemos garantizar una niñez nutrida y a veces de adultos bueno vamos desviándonos un poquito del camino sin embargo las probabilidades de afecciones físicas son muy pocas yo recuerdo mucho que cuando era niña había un nutriólogo en la escuela que decía es que un niño que tiene obesidad está destinado a ser obeso de adulto y sonaba muy crudo como una sentencia muy directa pero hoy después de tantos años lo entiendo perfecto claro hay una resistencia a la insulina el tejido adiposo se acumula mayor hay una carga estrogénica más alta hay varios factores que van a ser que llevan la memoria celular de entrada entonces claro que hay factores que van a que van a establecer que así va que así puede pasar y tú y de ti depende cambiar ese estilo de vida entonces vamos a a platicar un poquito de todo esto pero bueno me gustaría mucho pues en general platicar hola ya dirá cómo estás para una persona que es depresión baja y se le sube que puede que es depresión baja y se le sube o sea entonces es depresión alta no entendí me dice si a ver ayúdame con eso vamos a hablar en general de los de los de los cuidados que debe tener un niño porque creo que y un adolescente hola Víctor desde Colima cómo estás ya dirá cómo estás preciosa porque me parece importante entender justo todos los parámetros que se tienen para para pues para entender en general el apoyo para nuestros pequeñitos que a veces no logramos entender cuál es su su necesidad integral y es que ahí es donde confundimos mucho las cosas de verdad a veces creemos que estar a cargo de un menor significa darle de comer y techo y no tiene nada que ver con eso eso es solamente una parte de tus obligaciones como adulto no es no es lo que requiere estás creando una vida estás creando un ser un ser potencialmente funcional para la sociedad o no un ser potencialmente maravilloso para crear o para destruir y de ti depende de ti depende y hablemos no de destrucción masiva o sea hablemos de un ser que puede ser el destructor de su hogar el destructor de sus hijos el destructor de sus mascotas o el constructor de una hermosa familia o el constructor de un proyecto de trabajo que apoya a otros o presidentes de naciones que generan guerras o sea digo al final en todos los ámbitos puede haber así es que ahí es donde tenemos que entender que se necesita en general la declaración internacional de los derechos incluida en la constitución argentina y este es un documento que lo saqué de ahí porque me pareció que está como muy razonable por supuesto tenemos diferentes legislaciones que pueden ser desde la Organización Mundial de la Salud en México o sea hay muchas pero me pareció que estaba interesante establece que todos los niños tienen derechos a ay déjenme cerrar el micro espérame tantito denme un segundito bien a no ser discriminados Carmen Molina ¿cómo estás? discriminado por motivo de raza color sexo idioma religión opiniones políticas o de otra índole origen racial posición económica y nacimiento u otras condiciones esto suena tan tan lógico o sea claro ningún niño puede ser discriminado por su raza color sexo idioma religión etcétera pero ¿qué pasa si un niño tiene 5 años va a la escuela y a él le gusta jugar con muñecas es un varón y al niño le gusta llevar una luchera de princesas y al niño habla del maquillaje de su mamá y entonces las mamás de otros dicen ese niño no me cae bien para ti no le hables no quiero que te juntes con él eso no es discriminación eso no es relegar a una persona por considerar que sus gustos no son afines con los tuyos nadie habla de que sean correctos o no habla de que sean afines con los tuyos entonces a eso voy cuando pareciera muy razonable el texto pero la realidad es que hay un trasfondo muy oscuro en el cual no entendemos y lo hacemos pues no sé si inconsciente pero sí mucho hola Javier ¿cómo estás Irene Pacheco? ¿cómo estás? buenas noches ok ya te entendí si manejas tú tienes presión baja normalmente y se te llega a subir a 170 bueno la presión de 170 sigue estando dentro de los parámetros aun cuando tú manejas presión baja no estamos excedidos tenemos que exceder por lo menos un 30% de lo que tendrías para considerarnos como un poco de peligro sin embargo un antioxidante puede ser buenísimo como puede ser el ambroto usado y en cuanto esté disponible el omega 3 lo vas a agregar y por ahora puedes agregar manaloe que es maravilloso para eso Sandy ¿cómo estás? ¿qué pasa si un niño su creencia familiar es no sé no sé créeme en la religión del del monito del ojo cerrado ¿no? o sea por decirle algo y entonces el papá o la mamá dice con él no te juntes porque creen el monito del ojo cerrado y eso es muy peligroso ¿y por qué es peligroso? pues no sé se ve que se escucha muy malo o sea claro debe haber una guía pero no una discriminación y eso lo hacemos todo el tiempo todo el tiempo número dos a ser protegidos para poder desarrollarse física, mental, espiritual y socialmente en forma saludable y en condiciones de libertad y dignidad dentro de los maltratos a la infancia a la adolescencia dentro de los más detestables es la violencia dentro de casa y es de los más detestables porque María Sánchez ¿cómo estás? porque quienes deben protegerte son tus adultos a cargo papá, mamá abuelos tíos según a quien estés a cargo ¿no? cada día hay más formatos de familias donde pues a veces la parte principal que apoya pues a veces no son meramente los papás ¿no? entonces fíjate que increíble es que ellas estas mismas personas son las que generan los daños desde violencia física violencia emocional violencia sexual que hay muchos rubros donde seas y es parte de las obligaciones de los adultos y de derecho de los niños y los adultos están a cargo de esa protección a tener un nombre y una nacionalidad a gozar de los beneficios de la seguridad social a disfrutar de la alimentación vivienda recreo y servicios médicos adecuados o sea tu obligación si es llevarlo al médico tu obligación si es llevarlo a jugar tu obligación si es darle su vivienda digna tu obligación si es darle de comer correctamente o sea quiero que ustedes vean porque cuando tú piensas en un lujo y decirle le voy a dar un suplemento a mi hijo tú crees que eso es un lujo pero es tu obligación como padre es tu obligación no es opcional tienes la obligación de hacerlo porque todavía no es un ser que pueda proveerse por sí solo es tu obligación a recibir tratamiento de educación y cuidados especiales en el caso de niños físico mentalmente disminuidos o con alguna situación a crecer en un ámbito de amor comprensión y respeto híjole que difícil porque creo que ahí es donde más fallas hay o sea hay este casa hay zapatos hay comida hay atención médica pero a veces comprensión respeto y amor no meramente implícitos ¿no? o sea no no demostrados como se debería a recibir educación teniendo igualdad de oportunidades y que se le permita desarrollar sus actitudes juicios personales sentido de la responsabilidad moral y social para llegar a ser útil en la sociedad porque eso es lo que les digo potencialmente ellos son solo los adultos del futuro pero son potencialmente los creadores o los destructores de su entorno a estar entre los primeros en recibir protección y socorro esto es cuando pasa incidentes sobrenaturales por ejemplo como un incendio o temblor ellos son los primeros en recibir esta atención a ser protegidos contra toda forma de abandono no crueldad y explotación a no trabajar hasta no tenerle edad adecuada y a ser educado en un espíritu de comprensión tolerancia amistad entre los pueblos paz fraternidad universal y con plena conciencia de que se debe consagrar sus energías y actitudes al servicio de sus semejantes esto es esto es justo para fomentar fomentar el amor hacia los demás y evitar reglas mundiales ok entonces estos son algunos puntos importantes que se tienen que entender en generalidades del cuidado de nuestros adolescentes y niños y ojo nuestros adolescentes no terminan hasta que tienen 18 años de ser adolescentes aunque la madurez en la corteza prefrontal pueda llegar a tardar un poquitito más así es que mientras tus hijos vivan en tu casa y tú estés a cargo de ellos pues tienes ciertas obligaciones en ese sentido no solamente en proveer sino en guiar sus pasos en guiar quiénes son a dónde van y qué hacen porque llega un momento en que de verdad creen que son adultos a los 18 años y pretenden que hagan lo que se les dé la gana porque aparte dicen yo ya no puedo con él no bueno perdón pero tú decidiste traerlo entonces tienes que poder no es que quieras dice Lili un favor puedes aceptar a Claudia no me ha llegado la no me ha llegado mi querida Gloria no la tengo en la espera no está en la espera hola Lore ¿cómo estás? buenas noches bienvenida Abad ¿cómo estás? Ruth ¿cómo estás? Talita ¿cómo estás? María Sánchez buenas noches un gusto saludarles mándale el link otra vez a ver si lo puede si intentamos entrar así porque no la tengo en sala de espera y acepté a todos la salud de su hijo incluye el bienestar físico mental y social la mayoría de los padres conocen los aspectos básicos para mantener a los niños sanos tales como darles alimento saludable asegurarse de que duerman y se ejerciten lo suficiente y garantizar su seguridad y eso de repente porque hay niños que están todo el día en la casa sentados ante el televisor y nadie les dice nada o sí pero no hace nada para cambiarlo o sea es ya deja esa televisión pero cuando lo sacas a jugar tú cuando lo acompañas ¿no? entonces esos son puntos súper importantes muchos de los problemas médicos habituales de la vida adulta tan presentes en nuestra sociedad actual como son la obesidad el consumo abusivo de tóxicos el cáncer las enfermedades cardiovasculares o la diabetes entre otros muchos ejemplos se ha visto que pueden empezar a prevenirse desde la etapa infantil instaurando ciertos hábitos saludables en la rutina familiar diaria como por ejemplo establecer horarios de entrada cuando un niño tiene horarios de comida sabe que tiene que desayunar a las 7 pero también sabe que va a tomarse su snack a las 11 pero también sabe que va a comer a las 3 y va a tomarse su snack a las 6 y va a cenar a las 9 porque a las 10 ya tienen que estar en cama digo por poner un horario ¿no? o sea a lo mejor estoy yendo muy tarde este le va a crear hábitos le va a crear hábitos estructura en su vida y eso es súper importante porque justo de aquí parten muchos de estos problemas ¿cuántos niños con obesidad estamos presentando actualmente hola mi querida Wendy ¿cómo estás? pues porque evidentemente nunca tienen un horario de comida como no saben a qué hora van a comer o a qué hora no entonces no comen y entonces si no comen pues cuando pueden comer lo que encuentren enfrente se lo van a devorar como pueden ser justo este pues unas papitas unos panecillos y de ahí es cuando empieza el consumo excesivo de azúcar y ahí es cuando se empiezan a presentar todas estas afecciones médicas tremendamente increíbles dice ¿cómo se le hace para poder oír esta? la voy a subir a Gloria la voy a subir a a YouTube una vez que la terminemos y se descargue en esta semana la subimos a YouTube Lorena ¿cómo estás? buenas noches bienvenida 10 tips de apoyo general 1 promoción del consumo de una dieta saludable mis niños ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a comer saludablemente si tú te tomas un litro de Coca-Cola diaria? o sea sí puedes pero acuérdate que el 80% de tu hijo aprende de ti del ejemplo y el otro 20% de lo que le dices entonces tú le dices hijo no tomes Coca porque es mala ay tráeme un litro por favor que tengo mucha sed ¿cuántos bebés antes de decir mamá lo primero que dicen es Coca? no saben decir papá pero dicen Coca y Vivi eso sí porque claro la alimentación es lo más importante y ellos consideran que es algo que les hacía y les da energía entonces si no fomentamos nosotros en casa todos hacemos el cambio pues evidentemente no se puede fomentar la realización de todas las comidas al día es que por favor el desayuno pero es que la colación pero la comida pero la colación pero la cena es que no quiero cenar pues cenas es importante claro con las porciones bebidas ¿por qué? porque es muy común también digo a mí me a mí me tocó todavía la generación donde los papás te decían no te levantas de la mesa hasta que no te acabes el último bocado pero te servía la comida del papá y tú tenías cuatro años obviamente nunca te lo ibas a terminar ¿cómo estás Mar? Mar Ramos ¿cómo estás? Miquea Marina buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bienvenido muchas gracias y si ¿cómo estás? hermosa buenas noches Raúl Coronel ¿cómo estás? bienvenida y muy bueno bienvenido y muy buenas noches ¿a quién más tenemos por aquí? Rosario Santiago ¿cómo estás? buenas noches María Elena Gómez hay que predicar con el ejemplo por supuesto María Elena porque es absurdo que una persona quiera enseñarles a este a a que hagan cosas que evidentemente no están haciendo así es que el adulto no hace así es que es muy 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 extraño pues esta situación bien entonces práctica de ejercicio físico regular facilitar el tiempo de descanso necesario importancia de realizar una correcta higiene dental diaria muchachos grandes de las afecciones de salud digestivas a nivel de vías respiratorias altas tienen que ver con la higiene bucal y obviamente miren he visto tantos casos de niños que también se consideran negligencia de niños que llegan al consultorio dental con la boquita destrozada llenos de caries y entonces el papá dice es que no se quiere lavar los dientes pues si el niño tiene cuatro años no se los va a querer lavar esta obligación hacerlo pero además son dos factores porque recordemos que el tema de la caries bucal y de las afecciones dentales tiene que ver con la higiene y con lo que comemos entonces el niño podría no pasarse un cepillo en la vida pero si el niño no comiera tanta azúcar no tendría esas afecciones dentales si el niño comiera manzanas y zanahorias seguramente aún sin cepillárselos tendría una dentadura muchísimo más saludable quien provee ese niño del azúcar quien provee ese niño de esa comida quien provee ese niño de lo que están de ese tipo de afecciones quien es entonces es sumamente importante Leti como estás que gusto saludarte mi Leti Rosario Santiago como estás muy buenas noches preciosa entonces ahí es donde tenemos unas incongruencias totales enseñar a lavarse las manos con frecuencia yo creo que hoy más que nunca los hemos enseñado pero aún así hacen lo que quieren hay que seguir fomentándolo Blanquistela ¿cómo estás? buenas noches fomentar la lectura eso hace niños inteligentes eso hace niños con desarrollo intelectual capaces de tener una capacidad de discernir de tomar decisiones eso es importantísimo explicar la importancia de cuidar y mantener siempre ordenadas sus actividades sus habitaciones y todos sus cuidados en general ayudar a expresar y gestionar las emociones si nosotros de adultos a veces no sabemos expresar lo que sentimos la mayoría de las veces no sabemos expresar lo que sentimos normalmente tendemos a gritar o a llorar o a ventar cosas porque podemos porque somos adultos imagínate un niño es muy común ver a un niño en la calle que de repente hace un berrinche y se tira de rodillas y llora y patalea y entonces la mayoría de la gente alrededor decimos oye ese niño con un par de nalgadas se le va a quitar eso pero no sabemos el contexto no sabemos qué es detrás y a veces vemos una mamá tremendamente calmada que dice no pasa nada sujeta al niño se lo lleva y todo el mundo dice ¿por qué no le nalguea? porque está gestionando sus emociones porque el niño está tratando de sacar lo que está sintiendo y a veces no sabe él no te puede decir estoy frustrado él no te puede decir estoy dolido entonces solamente grita y patalea porque siente dolor dice Janet doctora Lili le puede dar la bienvenida claro Angie Fabián y María muy buenas noches bienvenidos qué gusto tenerlos aquí es un placer que puedan estar esta noche con nosotros en esa transmisión y permitir a los hijos relacionarse con otros niños que es muy importante pues para su desarrollo social así es que bueno parte de sus hábitos de higiene normal es el baño diario la seo de uñas el cuidado de los ojos previenen enfermedades bueno tanto de la vista como pueden ser pues sus estudios regulares para verificar si no requieren anteojos que normalmente hoy con tantos dispositivos digitales como televisiones celulares computadoras normalmente sí en muy tempranas edades empiezan a necesitar algún apoyo visual la higiene de la nariz la higiene de las manos es la mejor barrera para prevenir muchas enfermedades recuerden que hay muchas infecciones originadas justo por tocar cualquier objeto o superficie sucia y los niños introducen a sus manos perdón a su boca o como la introducción de objetos por ejemplo lápices gomas plumas que es muy común en las escuelas que los niños se compartan y se presten y entonces ya uno ya le metió la boca y ya después le regresó el lápiz y el otro la metió pues hay que enseñar ese tipo de hábitos la higiene la higiene de la boca hablemos del cepillado y la alimentación la higiene de los oídos y la higiene de genitales sobre todo cuando son adolescentes y van comenzando su adolescencia sumamente importante hacer énfasis en el apoyo de la higiene de genitales ya que ahí se pueden presentar una serie de afecciones de salud que pueden ser terriblemente peligrosas o bien incómodas ¿no? incómodas simplemente Irene ¿cómo estás? buenas noches que gusto saludarte y bienvenida la salud bucal es tremendamente importante ¿por qué? pues porque les decía hace un momento de aquí vienen todas estas afecciones de salud que muchas veces no nos estamos dando cuenta que se presentan en nuestros niños infecciones de garganta recurrentes infecciones digestivas recurrentes y dices bueno ¿y de dónde viene? ¿y de dónde salió esto? ¿y por qué el niño la tiene? y antibiótico y antibiótico y antibiótico y bueno pues no se le quita al bendito niño pues no se le va a quitar porque el problema lo trae con él perdón le tomé un cafecito moca coco ¿qué están tomando ustedes? pues cada que el niño come pues introduce estas bacterias y simplemente se unir y venir de las mismas ¿no? ¿cómo puedes prevenir las caries? bueno la primera forma es la comida si un niño consume más frutas y verduras sobre todo fíjense observen la tercera imagen como el pequeñito está mordiendo estos vegetales directamente en trozos vamos no están en gachitos pequeñitos sino que los tiene que morder esto que nos va a propiciar que la misma al morder esta fruta o esta verdura se haga una autolimpieza o sea tú quieres después de comer limpiar tus dientes y no tienes con qué cómete una manzana vas a limpiarlos cómete una zanahoria cómete un apio porque esto lo que va a hacer al tener una estructura rígida y al masticar vas a limpiar entonces esa es una excelente manera de mantener una higiene bucal pero el problema es que a los niños les damos la frutita picadita hecho casi así el tamaño de un frijol ahí que les va a limpiar nada digo nutricionalmente está bien pero no ayuda por eso las frutas verduras se tienen que buscar que se coman enteras o bueno en pedazos grandes y sobre todo cuando los niños están por ejemplo en un cambio de dentición bueno hay obviamente con supervisión de los adultos pero es muy rico para ellos esta sensación de la dureza de algunos vegetales porque pueden morderlos mucho o sea pueden quitar esa comezón de sus encías y obviamente en el desarrollo del bebé están impresionantemente cuando ellos perciben texturas y empiezan a sentir cambios en las frutas lo tocan y se lo embarran y bueno ya saben que esas cosas que a los papás les expresan pues a los niños les fascina y que son buenas y naturales hacer y que deberíamos evitar pues es que aquí está el problema el problema es que comen demasiado de esto y casi nada de esto entonces bueno pues estas son la comida que deberían evitar todos los caramelos todo lo que tenga dulce dulce sea dulce caramelos carabes de maíz son terriblemente peligrosos dañinos tóxicos te inflaman te la la incidencia de diabetes es altísima bueno o sea hay una cantidad de afecciones que vienen originadas por estos alimentos Lili Clau es una invitada ya está aquí hola Clau cómo estás bienvenida qué gusto saludarte y te damos la más cordial bienvenida a esta familia Manatec espero que la información que escuches el día de hoy te sea de muchísima utilidad y nos da mucho gusto recibirte bien entonces claro estos alimentos son terriblemente perjudiciales pues porque lo único que dan es azúcar grasa etcétera entonces hay que tratar de incluir los estos grupos de alimentos en la comida de nuestros hijos de nuestros niños y adolescentes proteína ¿quiénes son las proteínas? las proteínas son justamente los los alimentos que tienen estos ladrillos que van a encargarse de formar las estructuras del cuerpo músculos huesos tendones las proteínas normalmente las encontramos y son mejor absorbibles de tipo animal como puede ser el pescado la carne el pollo el queso sin embargo también las encontramos en algunas fuentes vegetales como pueden ser las leguminosas lentejas frijoles habas ahí también las podemos encontrar la chía pero normalmente y de mayor concentración las tenemos principalmente en alimentos de origen animal tenemos los carbohidratos que son tremendamente importantes son el combustible de primera mano son la 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 gasolina inmediata lo encontramos normalmente en cereales maíz trigo cebada arroz ahí los encontramos de primera mano y los podemos encontrar en las frutas y en las verduras hay una gran cantidad de carbohidratos buenos por ejemplo frutas como manzanas plátanos todas las frutas tienen además que además vienen con una muy buena carga de fibra y los podemos encontrar en pastas pan obviamente los panes normalmente están hechos de cereales este avena por ejemplo papas ahí se encuentran y hay que buscar un equilibrio son muy importantes si ustedes observan o sea vean la imagen en ninguna parte de la imagen están los pastelitos ni los twinkies ni los gansitos o sea no están porque aunque si son un tipo de carbohidratos son tipo de carbohidratos refinados que no son deseables para el cuerpo por eso no están dentro de lo que un pequeñito debería consumir mucho cuidado con eso papis porque miren se les hace fácil darles un gansito y cualquiera diría ¿qué tienes un gansito? pues sí pero uno diario son 10 cucharadas de azúcar o 5 cucharadas de azúcar es lo que debería comerse en una semana entonces sí 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 importa además ese gansito que se comió recuerda que el niño tiene un estómago tres veces más chiquito que el tuyo ese gansito que se comió le ocupó el espacio de una manzana que pudo haberse comido ya no va a querer comer otra cosa lípidos los lípidos son tremendamente importantes para formar membranas celulares para hormonas acuérdate que las hormonas no son exclusivas de los adultos todos las tenemos en el caso de los niños necesitamos melatonina por ejemplo para dormir bien la hormona del crecimiento para poder desarrollarse de forma correcta los lípidos como en los aceites de oliva las nueces las almendras el huevo ahí podemos encontrar una gran cantidad y bueno en general las vitaminas y minerales las hallamos principalmente en frutas y verduras ahí tenemos otros elementos como les decía tío etcétera pero estos son tremendamente importantes salgan un poquito divertido y verán cómo sus niños lo van a agradecer vamos a hablar de las recomendaciones de producto que podemos hacer en este caso resulta que pues bueno la realidad es que tenemos varios productos que podemos dar a nuestros pequeños para apoyar porque hay que entender que como se los dije hace un momento es un apoyo integral hay que apoyar varias cosas varios sentidos primero que nada y para mí creo que uno de los más importantes hoy entre niños y adultos se llama GI Pro Balance que es que es y por qué es tan necesario desde hace ya un rato estamos hablando de casi 20 años tal vez un poco más se ha hablado y se ha hablado de la importancia de la microbiota intestinal hoy por hoy tenemos incluso considerado la microbiota intestinal como un segundo cerebro como otro órgano más ¿qué es eso? como otro órgano más ¿de qué estás hablando? o sea no es el corazón pero no es el hígado pero no es el riñón no solo el conjunto de bacterias que tiene el organismo todas piel boca intestino todas benéficas bacterias amigables que son necesarias para vivir bien que son necesarias para equilibrar el cuerpo eso se llama microbiota intestinal y esa microbiota tiene muchas funciones una mantener tu sistema inmunológico activo funcional porque la gran mayoría de las células de defensa se van a mantener en tu intestino y si no tienes probióticos y prebióticos no vas a mantener estas bacterias sanas vivas ni saludables ni equilibradas dos la microbiota intestinal se va a encargar de conectar y producir o facilitar la producción de neurotransmisores los neurotransmisores son mensajeros químicos del cerebro hacia el cuerpo que se basan o que se actúan principalmente en emociones y sensaciones entonces si tú no tienes una microbiota intestinal equilibrada evidentemente tampoco tendrás un sistema nervioso sano muchos de los problemas de depresión en la actualidad se han visto asociados con un deterioro importante en la microbiota intestinal si tu microbiota no está sana tu cerebro tampoco y no lo digo yo lo dice la ciencia hay un montón de estudios que hablan de la microbiota y de las las ventajas que está el tenerla equilibrada pueden darte en el organismo y por el otro lado bueno pues su principal función es la de propiciar una buena absorción de nutrientes propiciar una buena asimilación de 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 absorber nutrientes y eliminar toxinas que es sumamente importante y necesario dice Bemelés Martínez doctora buenas noches que puedo tomar yo sufro de colitis se me inflama el estómago como como de un embarazo y con dolor mira hermosa bueno será muy importante que hagas siempre tu revisión médica pero justamente este producto es un gran apoyo para favorecer esa microbiota intestinal y que podamos apoyar con esa desinflamación porque justamente estas bacterias benéficas son las que pueden favorecer y propiciar el equilibrio para mantener los procesos inflamatorios tan peligrosos que son dañinos y mantenernos neutralizados dice los GI Pro Balance anteriores me cayeron muy buenos con los actuales me desatan la migraña que se debe pues a que tienen probablemente mira no te puedo garantizar que sean esos no a veces es la percepción que nosotros tenemos pero este que sucede que traigo cepas diferentes de bacterias viene más cargado y con una concentración mayor esto evidentemente podría ser una razón que hay que permitir al cuerpo pues asimilarlos poco a poco entonces hay que tomarlos de menos a más ¿no? en menor cantidad medio sobrecito y así poco a poquito y muy probablemente pues hay una afección por ahí neurológica importante que que está detonando esta migraña bien entonces vamos a vamos a a ver los tenemos ocho cepas diferentes de bacterias y estas ocho cepas diferentes incluye lactobacilos astreptococos y bifidobacterias de diferentes tipos en esta específicamente contamos ahora con nuevos que son los casei y los ramus esos son los nuevos que estamos presentando en este GI Pro Balance actual y sobre todo pues bueno tenemos otros activos importantes como son los prebióticos los prebióticos que son los prebióticos son digamos la comida de las bacterias ¿qué significa eso? las bacterias benéficas en nuestro cuerpo están hechas o su función principal es la de todo lo que mencioné hace un momento pero son bacterias vivas requieren alimentos y los alimentos se llaman prebióticos el prebiótico se va a encargar de darle a la alimentación suficiente en el momento de que la bacteria entre para que esta perdure más tiempo y logre hacer más funciones en este momento tenemos prebióticos de extracto de manapol que ustedes saben que el manapol o el aloe prime es esa tecnología exclusiva el polvo de arabigogalactano o también conocido como ambrobar los galactooligosacáridos fructooligosacáridos la goma de acacia y la goma de tragacán que son este justamente una una serie de prebióticos que serán maravillosos para favorecer el equilibrio bacteriano de los probióticos ¿cómo se miden los probióticos en unidades formadoras de colonias? entonces ¿cómo sabes que un paquete o unos probióticos son buenos? bueno teniendo una muy alta cantidad o una buena cantidad de los mismos entonces justo en la formulación anterior de J-Pro Balance contábamos a la hora de hacer el producto con 15 mil millones de probióticos lo cual te quedaban al final cuando ya llegaban a cerca de su tiempo de caducidad se pedían algunos en el proceso y llegábamos a los 1.5 mil millones hoy día hoy día tenemos en la fórmula actual al inicio 50 mil millones y nos quedamos con 8.5 mil millones o billones entonces es increíble como la cantidad subió pero impresionantemente y esto nos permite por mucho pues tener una muy alta variedad y concentración de los mismos y sobre todo darnos la fibra que requerimos para que estos funcionen mucho mejor es un producto totalmente libre de gluten libre de conservadores genéticamente no modificados apropiado para vegetarianos y veganos contienen ingredientes de fórmulas de fuentes totalmente naturales se puede mantener sin refrigeración sin endulzantes ni saborizantes artificiales los ingredientes están respaldados por estudios y datos científicos índice glicémico bajo quiere decir que no te va a subir el azúcar y aptos para la dieta keto o la dieta cetogénica y bajo en carbohidratos esto es con la finalidad de que cualquier persona los pueda utilizar para nuestros niños la sugerencia es un sobrecito al día si tu niño tiene más de dos añitos dale un sobrecito diario si tiene menos de dos añitos con medio es suficiente no requiere más pero un sobrecito al día es suficiente hasta los 12 años ya de ahí de los 12 puede tomarse hasta dos al día ¿qué es lo que va a pasar en ese niño? que su sistema inmunológico y nervioso va a estar maravillosamente bien además de su sistema digestivo eso va a pasar en ese niño tenemos manaloe manaloe es una formulación exclusiva de manatec que contiene el aloe prime que está diseñado justamente para favorecer la función gastrointestinal ayudándonos a desinflamar para que me pregunto el tema de la inflamación del colon también es un producto ideal para ello nos va a permitir desinflamar nos va a permitir oiga estamos llegando a los 80 asistentes gracias gracias me da mucho gusto entre las dos plataformas nos va a desinflamar nos va a favorecer las evacuaciones fáciles sencillas como deben ser es un gran cicatrizante pero sobre todo nos aporta un tipo de nutrientes que son las vitaminas de tipo A C D3 y E que son antioxidantes poderosísimos va a favorecer la correcta función gastrointestinal tiene un sabor delicioso un sabor guanábana que normalmente pues la verdad es que quien lo toma dice oye yo quiero más o sea está riquísimo me encanta lo tomo y veo me fascina ¿no? es un productazo así es que lo pueden tomar nuestros niños para favorecer sus funciones digestivas ¿cómo lo van a tomar? bueno muy sencillo van a tomarse una cucharada sopera que es la grandecita lo pueden diluir en agua mira tú se los pones en un vasito con agua nosotros aquí cuando hacíamos glicorotrición a tu casa te lo mandábamos a los niños y les encantaba un vasito de agua mineral medio vasito de agua mineral una cucharadita de manaloe unos trocitos de hojitas de hierbabuena o de menta a veces le triturábamos un poquito el agüita y a veces un par de hielitos cuando ya era esta temporada que estaba haciendo ya calorcito y fascinados con eso delicioso delicioso totalmente delicioso sé que les va a súper encantar este producto así nuestros niños lo pueden tomar otro producto maravilloso para nuestros niños es justamente I-Star I-Star que por cierto si no escuchaste el miércoles ya estará disponible a la venta ya puedes llamar al call center para que lo puedas comprar el día miércoles y en storefront ¿cuáles son los beneficios de I-Star? bueno son tabletas masticables diseñadas a base de calostro ¿qué es el calostro? es el primer suero que sale previamente a la leche materna y que contiene una gran cantidad de información inmunológica esto va a permitir que los niños y los jóvenes puedan mantener un apoyo inmune un apoyo al sistema de defensa altísimo maravilloso y que le permita sentirse bien y proteger su cuerpo todos los días dice para un joven que tuvo contacto con el cloro y se le enrojecieron los dedos de la mano Marta hay que llevarlo al médico si es inmediato hay que llevarlo al médico para verificar que no haya tenido lesiones tiene resequedad extrema ¿qué le puedo dar? bueno si es una lesión que pasó hace tiempo puedes darle Empreson Empreson es un gel calmante hidratante humectante cicatrizante Empreson es maravilloso lo puede aplicar cada cuatro horas como una cremita de manos o si se pudiera menos y eso le ayudaría bastante a disminuir el malestar y la resequedad que puede tener o incluso Firm también la crema Firm puede ser muy buena para él bien iStar son tabletas deliciosas se mastican dos tabletitas y con eso vas a garantizar que los niños tengan un sistema inmune maravilloso ojo si el niño tiene menos de tres años o menos sí o incluso desde los después de los menor a cuatro años mucho cuidado porque las tabletas son grandes siempre deben ser consumidas bajo la supervisión de un adulto porque son grandes entonces se pueden partir se pueden pulverizar pero es muy importante que sea vía oral y que no se diluya ni se disuelva ningún otro producto ningún otro alimento tiene que ser directamente en la boca y masticado bien ¿por qué? porque eso actúa o hace que actúe su proceso de absorción dice Lili Manaloe con agua mineral se lo puedo dar a una persona de 80 años hipertensa híjole es que ahí el problema es que la persona hipertensa no puede tomar sales no es lo indicado entonces el problema es que el agua mineral si es un poquito alta en sales a menos que su presión esté muy bien controlada podría tomarse un vasito pero no el problema no es el aloe el problema es la este el problema es la sal del agua mineral bien y el último producto del que te quiero platicar hoy que puede ser un gran apoyo para los niños justamente es dice para una persona diabética y con problemas en los riñones claro necesita forzosamente probarlas necesita mejorar su sistema inmune y también necesita Istar y también necesita este que voy a hablar en este momento que es Nutriberus Nutriberus que significa nutrición verdadera es un productazo que viene en polvo y que tiene la fusión de tres productos dentro de sus componentes número uno contiene los glicanos de Ambrotous que es nuestro comunicador celular por excelencia número dos contiene el los antioxidantes de Ambrotous AO y número tres contiene las vitaminas y minerales de Pitomatrix el conjunto de todos estos es lo que hace total y absolutamente un productazo viene en presentación polvo y la ventaja es que contiene algo que se llama el Arabigo Galactano que es un polisacarido que ha demostrado provocar la actividad de células inmunológicas es decir mejora el sistema de defensa y ayuda a que se aumente la proliferación de macrófagos que son los macrófagos son las células de defensa que se encargan de comerse a las bacterias bichos y deshacerse de ellos en el cuerpo o eliminarlos del cuerpo además este componente favorece la microbiota intestinal y ayuda porque tiene bifidobacterias y lactobacilos es un productazo la ventaja de Nutriberus es que lo puedes poner en cualquier alimento se lo puedes poner al jugo al yogur a la fruta a las verduras mira prepara un Nutriberus con tajín y le pones a las jícamas y a las zanahorias y a los pepinitos así a los niños y les va a encantar si no quieren es de un licuado se los pones pero les fascina acuérdate que además Nutriberus contiene un ingrediente especial este ingrediente quiero ponerles esta imagen esta contiene específicamente esta la fibra de arroz estabilizado a diferencia de otros granos este es totalmente hipoergénico ¿qué significa esto? que contiene el salvado de arroz el salvado de arroz la fibra de arroz es lo que contiene hay más de 100 antioxidantes con factores metabólicos y oligosacáridos en su matriz alimenticia complejo en vitamina E con un perfil completo de tocotrienol y que es un super antioxidante pero además contiene algo que se llama el inositol el IP6 o inositol es un increíble apoyo al sistema inmunológico se le ha atribuido cada día más beneficios al inositol y justamente está dentro de la cáscara de arroz orgánico el salvado de arroz tiene algunos nutrientes adicionales como ácidos grasos fitoesteroles que son apoyos del sistema hormonal y minerales importantes como potasio calcio magnesio y fósforo así es que en esta fórmula de nutrivedus justo se rescata los beneficios el complejo B por ejemplo y esto pues nos permite tener varios alimentos en su interior que nos van dando un beneficio extraordinario en este producto se puede tomar diario si una a dos porciones diarias nos va a apoyar con ácido fólico vitaminas E C B complejo B completo un montón de beneficios maravillosos y es un antioxidante poderosísimo así es que tenemos un productazo que además es totalmente apto para veganos sin gluten sin soya sin lactosa genéticamente no modificado y pues es parte de nuestros productos para nuestra fundación M5M así es que bueno básicamente estas son pues las indicaciones o los productos que podríamos platicarles el día de hoy donde podría donde podríamos tener un panorama más amplio de cómo podemos atender la nutrición de nuestros niños y asegurarnos de que es primero nuestra obligación atender su nutrición y segundo garantizar que lo estemos haciendo bien porque a veces creemos que el darles una sopa al día es suficiente y eso no es comida y también conozco otro tipo de mamás que están muy preocupadas porque dicen es que mi hijo no quiere comer no quiere comer por más que le doy mira le doy calito de frijoles es lo único que come bueno entonces es ahí donde tenemos que darle este empuje también y estimular su alimentación en todos los sentidos posibles así es que bueno estas serían las sugerencias que tenemos para nuestros niños y adolescentes recordemos que hay un incremento de las enfermedades cardiovasculares y problemas de diabetes originadas por la obesidad hay que tomar conciencia Irene Álvarez no tengo no tengo la información para ti me encantaría decírtelo pero no lo tengo entonces por hoy esta es la recomendación así es que bueno este sería el día de hoy y recordemos que el día jueves nos escuchamos a las 11 de la mañana hablando puntualmente del sistema respiratorio cómo mantenerlo bien recordemos que en este momento después de la última variante que hubo de COVID que es justamente el Omicron pues una población muy amplia ya está potencialmente inmune hasta cierto punto por una temporada ya que además de que ya están inmunizados con las vacunas pues están sufriendo o la mayoría ha sufrido en esta temporada de enero para acá las afecciones del Omicron sin embargo pues han quedado muchas secuelas a nivel del sistema respiratorio han quedado bastantes bastantes secuelas y esto será importante poder escuchar qué mejorías podemos hacer para mejorar nuestro sistema respiratorio así es que pues bueno nos escuchamos el jueves y el sábado tenemos reunión en la oficina de Ciudad de México nos vemos también el sábado en las oficinas con un placer enorme estar con ustedes dice Rocío adoro los productos le ayudaron a mis hijos a pasar el regreso a clases de una forma segura hubo contagios y ellos no presentaron ningún síntoma ay Rocío qué bueno me da mucho gusto eso díganme ustedes como papás si eso no es oro o sea yo creo que no hay nada peor nada peor para un papá que saber que su hijo no está sano o que está en riesgo tú puedes ahora sí que diger el dicho uno como sea pero las criaturas o sea tú estás tú puedes estar muriéndote así de una enfermada pero si tu hijo está enfermo no puedes con eso entonces pues justamente ahí están las respuestas de por qué nutrirlos bien es lo mejor de la vida poder darle salud es correcto totalmente así es que Josie Janet Jersey cuídense mucho gracias por estar aquí Rocío Cari buenas noches Gloria buenas noches gracias les mando un besote el jueves nos escuchamos y el sábado nos vemos en la oficina que tengan excelente noche les mando un abrazo y nos vemos muy pronto bye bye